Buenos días Don Vladimir, Kevin Valverde de Extrata y Extrarradio. Don Vladimir, ¿cómo se encuentra el equipo en la parte anímica? ¿Siente que está el orgullo tocado o cómo está después de lo que fue el golpe contra el Real Estelí? También viendo que vienen tres partidos que son muy importantes en el semestre para el equipo. Sí, gracias, buen día. Bendito sea Dios que nos deja abrir los ojos nuevamente y nos da el regalo de la vida que es un milagro para todos nosotros. Y podemos estar aquí. Mire, para nosotros todos los partidos son importantes. Es que ustedes no se dan cuenta de esto. Usted me dice que vienen tres partidos muy importantes, pero los que ya pasaron en el torneo nacional y en el torneo internacional para nosotros también han sido muy importantes. Obviamente el partido más importante es el de día de mañana. Bien, anímicamente bien. Ustedes deben entender también que nosotros, bueno, uno siempre sigue pensando como futbolista, que nosotros los que estamos aquí, nosotros no podemos quedarnos en el pasado. El pasado es pasado, no podemos quedarnos atascados. Del pasado, como dije anteriormente, tenemos que tomar aprendizaje de todo lo bueno que hicimos y de todo lo malo que también hicimos y que nos sirva de alguna manera para el siguiente partido. El siguiente partido es mañana y obviamente estamos con unos deseos enormes de hacer bien las cosas, de seguir cerca de, en este caso del líder que es el equipo de Sporting. Bueno, mañana tenemos una posibilidad lindísima de meternos de segundo lugar y ese es el objetivo de nosotros, la meta inmediata y poder hacer un buen trabajo sobre el terreno de juego y enfrentar a un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, como el Club Sport Cartaginés, que ha tenido un arranque de temporada muy bueno y que, bueno, obviamente hemos seguido sus partidos como debe ser, como nos corresponde y están haciendo las cosas muy bien y entendemos como obviamente que mañana van a venir y presentar su mejor versión aquí en el Ricardo Zapriza. ¿Qué tal? Vladimir, buenos días. Irene Chinchilla para Tivo Sports. Vladimir, quería consultarle por qué al Deportivo Zapriza pareciera que se le hace muy fácil el campeonato nacional, cuatro títulos de forma consecutiva, pero el torneo internacional, de hecho desde el 2019, no consiguen una Copa a nivel centroamericana, si nos vamos antecedentes, ¿verdad? en el Liga de Campeones de CONCACAF desde el 2010, ¿a qué considera usted o qué le hace falta para que Zapriza también trascienda en el plano internacional? Gracias, yo le voy a responder por el torneo nacional, del torneo internacional en este momento, o sea, no es el momento, la conferencia es por el torneo nacional. Nosotros vamos a hacer las cosas lo mejor posible mañana nuevamente, vamos a tratar de salir bien al terreno de juego. No, no es como usted dice, no se nos hace fácil, hay que estar en el terreno de juego para ganar un partido, aun cuando usted gane 8 a 0, es cosa, yo pienso cosa contraria, como usted dice, no se nos hace fácil. Los torneos, los cuatro torneos nos han costado montones, cuando usted dice fácil, de alguna manera está desmeritando también al resto de los equipos, y me parece un poco irrespetuoso. Nosotros respetamos a todos nuestros 11 rivales, y sé que cada uno de ellos han saltado del terreno de juego a hacer las cosas lo mejor posible, y a tratar de evitar que Zapriza gane partidos y gane campeonatos. Hemos tenido que hacer mucho esfuerzo para ganar estos cuatro campeonatos, y en este no ha sido la excepción hasta este momento. Todos los rivales que hemos enfrentado han sido sumamente difíciles, obviamente no quieren que Zapriza se vuelva a reeditar como campeón nacional, y nosotros entendemos que así va a ser, y entendemos que ese es su trabajo. El torneo ha sido difícil para nosotros, este inicio, igualmente como lo han sido todos los cuatro torneos anteriores, y bueno, vamos a luchar, vamos a luchar por ese quinto campeonato. Nosotros no nos quedamos en el pasado, los cuatro campeonatos ya pasaron, nosotros queremos el quinto campeonato, y sabemos que va a ser sumamente difícil. Don Vladimir, saludos, buenos días, Miguel Calderón de Canal 7, le saluda. Don Vladimir, ¿cómo ha digerido tantas críticas en su contra esta semana, después de la derrota contra el Real Estelín, y ha dicho la dirigencia que Vladimir no se toca, o sea, que es un proceso y que usted tiene la confianza obviamente para seguir en el Zapriza y seguir al frente del equipo. ¿Cómo ha asimilado todo lo que ha sucedido estos días? Saludos y buenos días. Gracias. Mire, es que yo no puedo saber de qué usted me está hablando, porque yo no leo periódicos, nuevamente lo digo, no los veo a ustedes en la televisión, no escucho la radio, y aún así yo sé que la gente habla. O sea, no necesito estar poniendo atención para saber que la gente habla. La gente siempre va a hablar de mí, de los jugadores, de los dirigentes, de ustedes. Yo eso lo entiendo. Yo paso muy tranquilo, porque paso enfocado en mi trabajo. Yo no paso pensando en qué dirán ustedes o en qué dirá la gente. No tengo redes sociales, mi única red social es el WhatsApp para mis amigos, y solamente yo estoy muy consciente de lo que estamos haciendo, de lo que hemos vivido, y que lo que estamos viviendo no es nada diferente a lo que hemos vivido en tiempos pasados. Pero nada más, don Vladimir, usted ha dicho que a veces hay que escuchar a la afición también, ¿verdad? Y que la afición a veces, y creo que siempre es como el principal activo también que tiene esa prisa. ¿Sí es consciente de que la afición está muy molesta en este momento con el equipo, y obviamente con el entrenador por lo que pasó en Nicaragua? Ay, mire, yo eso lo sé, yo nací en este equipo, deportivamente hablando, desde el año 78 estoy acá, desde que tenía 11 años. A mí, yo no necesito estar escuchando lo que dicen ustedes en la prensa, etcétera, etcétera, o redes sociales, para entender lo que es esa prisa. Yo, a mí me educaron en esta institución, me disciplinaron, me prepararon para aguantar presión, porque, como siempre lo he dicho, el que no sabe aguantar presión no puede estar en esa prisa. Y obviamente, obviamente que entiendo, y sin necesidad de estar escuchando, o el que dirán, de que nuestra afición no debe estar contenta. Si yo, como sapricista, no estoy contento, obviamente, yo entiendo la esencia del sapricista. Claro que lo entiende, pero nosotros, gracias a Dios, lo entendemos, y también entendemos cómo es la manera de revertir esta situación. Y esta situación se revierte con trabajo, con entendimiento de las cosas que hay que hacer, y igualmente, con el apoyo de la afición que viene cada uno de los partidos, y como siempre lo he dicho, que tienen una gran química con nuestro equipo cuando salta al terreno de juego. Estos campeonatos no los ganamos nosotros solos en el terreno de juego. La afición, y sobre todo, la barra azul, la ultra, que ha mostrado un gran apoyo durante todos estos cuatro torneos, en cada uno de los partidos que somos local y que somos de visita, han mostrado un gran apoyo a nuestro equipo, y eso se transforma en logros, en ganes, y en campeonatos. Ellos tienen un gran porcentaje en los títulos que se ha logrado, y desde acá, muchas gracias a todos ellos. Con gusto. Don Vladimir, ¿qué tal? Disculpe, pero es que esa luz no les veo las caras. No se preocupe. Eduardo Castillo, en vivo para Teletica Radio, en TED+, también, Don Vladimir. Don Vladimir, dos consultas, si me permite. La primera, ahora que usted habla de toda esta educación que ha tenido, esta historia dentro de la institución, más allá del gran éxito que también ha tenido y el fracaso, hay un desgaste. Y todos los grandes técnicos en el mundo llegan también a un momento a desgastarse. ¿Cómo maneja usted ese desgaste emocional? ¿Cómo se siente? ¿Está desgastado? O si no, ¿qué herramientas usa para combatir ese desgaste? Esa es la primera, si me permite. Sí, número uno, mi relación espiritual con el Creador. Es el que me da la fuerza cada día para abrir los ojos y para luchar. En mis momentos de privacidad con Él, en mi oración personal con Él, en mis peticiones, obviamente, le pido las fuerzas, porque sé dónde estoy, sé en el equipo que estoy. Estamos en el equipo más importante de este país, con todo el respeto para todos los demás. En el equipo más joven, de los más tradicionales y con más títulos. Entiendo lo que sucede. Obviamente, también, número uno, después de Dios eterno, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis familiares, mis amigos más cercanos, todos son un refrescamiento para mí en esta situación. Y obviamente, el hacer deporte, que es algo, sobre todo por una cuestión de salud, ya no por una cuestión competitiva, como fue en su momento, sino por, obviamente, por salud, porque nos ayuda a montones para estar más claros, más tranquilos, para enfrentar estas cosas. Pero, número uno, las gracias al Dios Todopoderoso, ya que usted me lo pregunta, porque Él es el que me sostiene y el que me sostuvo antes de estar acá y me sostendrá en el momento que yo tenga que partir de acá. Y la segunda, un poco más relacionada a lo deportivo, don Vladimir, usted ha sido enfático y ha pedido refuerzos. Hoy no le han llegado los refuerzos, solo le ha llegado Deiber, que fue el que usted nos había adelantado. Don Vladimir, es un momento en que, con lo que se fue el equipo, la institución, las figuras, es vehemente usted en el hecho de que sí necesita refuerzos de acá a que termine la fecha de inscripción. Mire, yo no voy a hacer más público esto. Yo nada más, como cualquier otro técnico, cualquier otra persona que lo hayan puesto a cargo, aquí al frente, yo hablé en su momento con las personas que tengo que hablar y puse mi punto de vista acerca de toda la situación que ha acontecido con las partidas de jugadores, etc. Y con mis deseos de la venida de algunos jugadores, yo hablé. Nada más eso es lo que tengo que decir. Don Vladimir, buenos días. Un gusto saludarlo. Estefan de Repretel. Dos consultas. La primera, ¿cómo ha estado la evolución de Gino Vivi? Si la semana pasada nos decía que ya tiene la alta deportiva, la alta médica, perdón, pero si ya hay posibilidad de que pueda ser tomado en cuenta para la jornada este fin de semana. Y la otra, perdón, de este. Se la contesto y después me haces la otra, porque si no se me... Mire, estamos contentísimos. Ayer Gino hizo ya un más entrenamiento grupal con el resto del conjunto, de los muchachos, los que pudieron participar, porque para los que jugaron en su mayoría, el día martes, ayer era el segundo día, la consolidación de la recuperación, pero con el resto de muchachos y algunos de los muchachos de la U-21 y U-19 que trabajamos juntos, Gino hizo todo el trabajo, lo completó, estamos contentísimos. Como se entenderá y como ya hemos hablado, no solo Gino, obviamente, si tomamos la determinación de llevarlo mañana a que participe en el partido, obviamente no lo puede hacer de inicio, ni siquiera está para 45 minutos. Todo es un proceso, como lo hemos venido haciendo con Ryan, como lo hemos venido haciendo con Ariel y con otros tantos, y además de Gino con Fidel, que ayer también hizo, completó el trabajo y para nosotros es importantísimo. Precisamente hoy y esta mañana, antes de estar aquí con ustedes, estuvimos reunidos y conversamos, que el proceso con estos muchachos tiene que seguir así. Primero, algunos de ellos completar 20 minutos más tiempo extra, más tiempo extra o tiempo de agregado por los árbitros, después será el momento que se caiga, pero estamos contentísimos. Ayer Gino se mostró muy bien, se vio muy ágil, muy fluido en su juego y estamos contentísimos de que ya pronto vamos a poderlo tener sobre el terreno de juego como a otros de los compañeros. Y la otra consulta, don Blymer, al dosificar a Mariano en ese partido en Estelí, ¿si hay posibilidades de que él pueda ser tomado en cuenta para mañana? Sí, igual hay que revisarlo y tenemos que llegar a un entendimiento con todas las partes, médicos, oficios, preparadores físicos, nosotros, porque, como le digo, yo no necesito escuchar lo que dicen ustedes y lo que dice la gente para saber que la gente habla, porque igual de alguna manera u otra alguien llega y me dice lo que está sucediendo. Y hay personas que están malinterpretando y su sapricismo de alguna manera en algún momento llegan a maltratar a algunas personas. Y espero que recuerden, en el partido contra Liberia, Mariano Torres tuvo un esguince en su tobillo donde hace un año, o allá en el partido de la Supercopa contra el Herediano, tuvo un esguince de tercer grado, o sea, prácticamente estuvo a algo pequeño de tener una fractura en el tobillo, lo perdimos por más de cuatro meses, lo recuperamos al final del torneo, y nosotros no queremos que eso suceda, ni con Mariano, vuelva a suceder, ni con Mariano, ni con cualquier otro jugador. Entonces, tendremos que tomar una determinación. Si es conveniente de que él participe en el partido de mañana, con riesgo a perderlo por muchos partidos más, o si el nivel o el umbral de dolor es lo suficiente para que él pueda saltar mañana al terreno en juego. Todavía tenemos el día de hoy para poder tomar esa determinación. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Con gusto. Bueno, usted nos acaba de ser muy enfático de que evidentemente se conoce el sentido del pensamiento del sapricismo. Usted ya en una ocasión experimentó en su primer paso de sapricismo, lo que fue incluso que era que gritara su salida, o sea, que pidiera que gritara fue a Vladimir, que pidiera que no, que ya más como técnico. Pero si la situación con la afición sigue de esta manera, ¿cómo reaccionaría, por ejemplo, que mañana vuelvan esos cantos? Que tal vez mañana otra vez la afición grite fuera a Vladimir, que la gente ya se manifieste en el estadio donde se puede escuchar y puede palpar. En el torneo nacional ha sucedido últimamente. Yo no lo recuerdo. Ah, pero usted nuevamente vuelve a hablar del pasado. Yo sé que ese es su trabajo, recordar lo negativo. A mí, en mi casa, me formaron de una manera positiva y aquí en el saprisa también me disciplinaron. Yo entiendo que es su trabajo y que usted lo tiene que resaltar. Yo pienso en positivo, yo pienso que mañana las cosas van a salir bien, que vamos a hacer un buen partido, vamos a ganar el partido contra un gran equipo. Y en eso es lo que pienso. Yo no pienso en cosas negativas. Y las cosas negativas cuando suceden hay que afrentarlas y nada más. Y en ese caso de Mariano quería consultarlo. Usted nos explicó el martes al respecto del tema de su lesión de articulaciones y la afectación que tiene él por las canchas sintéticas. Esto es algo que, por así decirlo, es sostenido. Posiblemente se va, con Mariano va a seguir afectándolo porque, bueno, de ser así incluso me imagino que ya hasta equipos del fútbol nacional que tienen canchas sintéticas que hasta pueden venir y decir, ok, entonces cuando Zapriza venga acá no va a venir Mariano porque la cancha sintética le afecta. Entonces ya posiblemente se está cantando, por así decirlo, qué partido jugará Mariano y qué partido no. Sí, eso son cosas de ustedes igualmente. Nosotros iremos el día a día y partido a partido. Y donde vayamos a jugar entenderemos que tenemos que tomar una determinación. Igualmente Mariano ha participado en un montón de encuentros donde hemos jugado en canchas sintéticas y le ha ido muy bien y nos ha ido muy bien como conjunto, como equipo. Eso se irá haciendo al día a día. Así es que, bueno, los rivales que hagan sus cuentas, no por ahí se vayan a llevar una sorpresa. Buenas tardes, buenos días, perdón, don Blaymir, Keishmer Gómez, para ellos piden deportes. Don Blaymir, ¿cómo toma usted de que cuando Zapriza es campeón, es gracias a los jugadores, gracias a una muy buena gestión, gracias a todo lo que ha hecho la junta directiva además, pero cuando Zapriza pierde es solamente culpa suya? ¿Cómo toma o evalúa usted esa parte? No, es que eso es normal, es que eso no es solo aquí en Zapriza, es que eso es a nivel mundial. Cuando suceden las cosas, cuando se ganan partidos, se ganan campeonatos, es así, yo lo entiendo. Son los jugadores, son los dirigentes, etc. Pero cuando se pierde, yo igual lo entiendo, es el entrenador y eso es algo que está matizado desde hace mucho tiempo, es histórico. Y no es solo aquí en Costa Rica, y no es solo en el Deportivo Zapriza o ahora como sucedió en el Herediano, que todas las baterías apuntaron hacia Walter, eso es en todo el mundo, eso se entiende. Y nosotros los que hemos estado en algún momento aquí en una posición como esta, lo entendemos. Y es algo con lo que hay que vivir, porque es así. Y la otra consulta, don Belémir, hace pocos días escuchaba en Encuentro Deportivo esta parte de Mariano y demás, pero también citaron algo muy importante que yo no sabía, y es que Mariano tiene una, y bueno, lo comentaron, quería ver si es cierto, tiene una cirugía pendiente. Si Mariano logra esa cirugía, que sea, podría mejorar este tema de su inflamación en el tobillo y todas las articulaciones que tiene, y podría seguir dando frutos a Zapriza. Mire, yo no voy a hablar sobre lo que no sé. Yo, para mí ese tema que usted está tocando es algo nuevo. A mí nadie me ha informado nada sobre ese tema, entonces, con todo el respeto, y usted me entenderá, yo no voy a hablar sobre las cosas que yo no sé. Gracias, buen día. Gracias. Buen día. Gracias.